Si pudiera empezar mi sentimiento, gritaría que te amo, que pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí, si pudiera revelarte que contigo y conozco el amor, si pudiera. Gritaría que te amo, que te fue tu objeción, y que ya los oyes impone el poder de tu nación, gritaría que te amo, que te fue tu objeción, y que ya los oyes impone el poder de tu nación, gritaría que te amo. Gritaría que te amo, que te fue tu objeción, y que ya los oyes impone el poder de tu nación, gritaría que te amo, que te fue tu objeción, Gritaría que esperamos que el cuerpo se apreció, y que ya nos lo decimos llevó dentro de la exclusión. Gritaría que esperamos que el cuerpo se apreció, y que ya nos lo decimos llevó dentro de la exclusión. Gritaría que esperamos que el cuerpo se apreció, y que ya nos lo decimos llevó dentro de la exclusión. Gritaría que esperamos que el cuerpo se apreció, y que ya nos lo decimos llevó dentro de la exclusión. Gritaría que esperamos que el cuerpo se apreció, y que ya nos lo decimos llevó dentro de la exclusión.